El mundo de que material está hecho Rapalanzas Me salgo allá afuera Persigo mi sueño, iba en serio Solo necesito un minuto y lo hago eterno Traigo un estilo que se cocina a fuego lento Y me caigo y prosigo, nunca me quedo en el intento Determinación en movimiento Muchas horas paso un trance, quiero mi cultura firme Mirándose adelante, no me interesa cuesta A veces puede ser desesperante Si la meta es real, nosotros reventamos los parlantes Mientras me divierto, yo conecto Firme en el trayecto, solo ofrezco líneas Poesía, el andar tranquilo con estilo En cada uno de mis días, hoy vuelo Sin permiso, ni preguntas al respecto Tras o líneas tan potentes como el pensamiento Quieren ver cómo se juega, abroquense los cinturones Y perdonen, nada de esto se lo espera Es predecible situaciones, MC que rompe cadenas Rugiendo como leones, Uruguay representando No somos cuentos, drag crudo y duro Como un muro de cemento, talento escondido Entre veredas, nueva escuela, siempre quema gasto suela Improvisando por todos los barrios Nosotros le metemos huevo, material inflamable Damos el 100% y no pido nada a cambio Yo solo hago mi rap un templo, yo transformo En un palacio Rap un bolsa La música de tu barrio Rap un bolsa Por tu calle Por tus cuadras Rap un bolsa Monte video Rap un bolsa Escucha quien volvió Rap un bolsa La música de tu barrio Rap un bolsa Por tu calle Por tus cuadras Rap un bolsa Monte video Rap un bolsa Escucha quien volvió Una revolución sonora, orquestó Una revolución de la conciencia Respecto a aluminum Esta regla de convivencia Buscamos que trascienda Que esto se entienda Que nos ayuda a cicatrizar las heridas que aún están abiertas Latinoamérica manchada con sangre Criados entre la violencia de las carencias Aprendimos a Prepo Que las guerras se ganan haciendo Como es una fuerte resistencia Sabemos que siempre el culpable es otra víctima del sistema Dable a un sobreviviente Un indoblegable independiente Como es Rafa avanza Celebramos la vida sobre este instrumental El indigente Lady Backup Traemos una inyección letal En nuestro rap visceral Todo el mundo viviendo esta pasión musical Celebramos la vida sobre este instrumental El indigente Lady Backup Traemos una inyección letal En nuestro rap visceral Todo el mundo viviendo esta pasión musical Rafa avanza La música de tu barrio Rafa avanza Por tu calle, por tus cuadras Rafa avanza Montelieu Rafa avanza Escucha quien movió Rafa avanza La música de tu barrio Rafa avanza Por tu calle, por tus cuadras Rafa avanza Montelieu Rafa avanza Rafa avanza escucha quien movió Rafa avanza Rafa avanza